Abaddon en hebreo y en griego Apolion que traducido significa destructor es uno de los personajes más enigmáticos del apocalipsis su corta mención ha dejado mucho a la imaginación y a la especulación en cuanto a su imagen en apocalipsis 9-11 es mencionado como el rey de las langostas y el ángel del abismo aquel que dirigirá la plaga que atormentará a los hombres que no lleven el sello de dios a sus frentes durante 5 meses hoy te hablaré precisamente de este tan peculiar ser yo soy un mensajero y hoy te presento Abaddon el ángel del abismo en el antiguo testamento Abaddon se usa como referencia a un pozo sin fondo a menudo apareciendo junto al lugar llamado seol es decir el reino de los muertos de acuerdo con el diccionario de Brunbrecht Abaddon es una forma intensiva de la raíz semítica que significa perecerán transitivo destruir que ocurre 184 veces en la biblia hebrea el término Abaddon aparece 6 veces en el texto masorético de la biblia hebrea significando la destrucción o el lugar de la destrucción o el reino de los muertos y se acompaña del seol los seis citas son Job 26.6 Job 28.22 Job 31.12 Salmos 88.11 Proverbios 15.11 y Proverbios 27.20 En el nuevo testamento en el libro de apocalipsis aparece un ángel llamado Abaddon que se describe como el rey de un ejército de langostas su nombre se transcribe primero en hebreo y luego en griego significando el destructor las escrituras cristianas contienen la primera representación conocida de Abaddon como la entidad individual en vez de un lugar en apocalipsis 9.11 Abaddon se describe como el destructor, el ángel del abismo como el rey de una plaga de langostas que parecen caballos con rostros cornados y humanos el pelo de una mujer, diente de león, alas, armadura de hierro con una cola con aguijón de escorpión que atormenta durante 5 meses a todo aquel que no tenga el sello de Dios en su frente en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el simbolismo de apocalipsis 9.11 deja la identidad de Abaddon abierta a la interpretación comentaristas protestantes como Matthew Henry cree que Abaddon es el anticristo mientras que Jameson, Fawcett, Brown y Henry H. Halley identifican al ángel como Satanás muchos han cuestionado en cuanto a quien sirve Abaddon algunos lo colocan como uno de los más importantes jefes demoníacos al servicio de Satanás o por el contrario, un ángel de Dios encargado y enviado para cumplir su voluntad sin duda, ha sido lo más difícil de determinar a quien sirve Abaddon existen ciertos especialistas que se encargan del estudio de la demonología quienes piensan que Abaddon es el promotor de las guerras, hostilidades y catástrofes entonces muchos de ellos los refieren como el demonio que gobierna las legiones de las plagas que ocurrirán después del apocalipsis, San Juan en el apocalipsis lo denomina el rey de las langostas otros lo definen como el ángel exterminador algunos lo consideran el líder de la séptima jerarquía de demonios uno de los argumentos que apoyaría la idea de que Abaddon es un ser celestial es la que tienen los testigos de Jehová al decir que Abaddon es Jesucristo ya que en algunos textos bíblicos él expresa su poder sobre el abismo y su misión de destruir el poder de Satanás sin embargo, cabe aclarar que Jesús no es un ángel y él tiene su posición y sus títulos pero nosotros los mensajeros no queremos entrar en controversia y ofender las creencias de algunos así que lo dejaremos como una postura más durante el siglo pasado se intentó demostrar que este texto aplicaba proféticamente a hombres como el emperador Vespasiano Mahoma e incluso Napoleón y por lo general se creía que este era un ángel satánico no obstante ha de tomarse en consideración que en Revelación 20.1.3 se presenta al ángel que tiene la llave del abismo como un representante de Dios procedente del cielo y más bien que ser satánico ata a Satanás y lo arroja al abismo por último una historia que explica el origen de Abaddon dice que este era un ser celestial un arcángel muy bueno que se encargaba de la justicia y de exterminar las faltas y pecados que cometían los demonios este al ver que los humanos tenían mala conducta fue con Dios y lo consultó para que le diera el poder de reprender la conducta humana sin embargo Dios se negó y Abaddon se marchó confundido pero no pudo soportar más y reprendió a los humanos asesinando a muchos de ellos otra versión más alucinante dice que el ángel Miguel al ver esto fue en busca de Abaddon donde ambos tuvieron una fuerte batalla en la cual Miguel resultó ganador con intervención divina Abaddon fue degradado y perdió su carácter celestial siendo un ángel caído no obstante no hay referencia alguna de donde provenga esta historia por lo que la he de cuestionar dime que te pareció este video tú que opinas sobre Abaddon déjame saberlo en los comentarios te han hablado los mensajeros hasta la próxima Abaddon